Bueno, nos acercamos acá en el acceso, donde hace minutos ocurrió entre un vehículo y un caballo sobre el acceso, como decía, este accidente. Tenemos que decir que el conductor de este vehículo se encuentra bien. Fue trasladado por el SAME al hospital, pero por controles estuvo hablando, inclusive acá. Usted me decía que es el dueño del vehículo, porque este chico es el remisero. Sí. Sí. Usted habló con él, ¿qué le dijo? No, que estaba bien. Lo quise llevar yo en el coche al hospital y me dijo que no. Lo único, estaba mal por lo del accidente. Claro. Como bajoneado, flojito, pero dice que no tenía nada, aparentemente. Claro, tiene que ver si por ahí le hacen controles y le encuentran algo. Claro, el traslado, digamos, es para hacerle los estudios para que no... Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Le contó cómo fue? Se le cruzó el caballo, lo quiso esquivar, pero aparentemente no vio cómo son los caballos, atinan para un lado, para el otro. Y no lo quiso esquivar, pero lo agarró igual. Se le apareció de repente, no lo hizo ver. Claro. Y bueno, fue un accidente con suerte, porque bueno, a él no le pasó nada. Con suerte. ¿Él iba a hacer un trabajo, justo un viaje? Sí, iba a buscar gente. Allá enfrente de Playa Gima. Y bueno, no llegó. Sí, bueno, pero tenemos que decir que por lo menos él está... Gracias a Dios, gracias a Dios, no le pasó nada. Está bien. Bueno. ¿Qué va a tener? Acá estamos mostrando, acabamos de hablar con el dueño de este vehículo, ¿sí? Porque el chofer no era el dueño, solamente trabajaba para esta remisería. Sí, acá vemos cómo impactó. Bueno, aparentemente el caballo, acá donde vemos, justo la parte frontal de este vehículo. Así quedó el auto. Parece la verdad de película cómo quedó este auto. Si uno se detiene a mirar el auto, lo primero que se pregunta es... El conductor, ¿no? ¿Cómo estará? Bueno, tenemos que decir que el conductor estuvo hablando con policía acá en el lugar. Hasta inclusive recién escuchábamos al dueño de este vehículo. Que nos decía que, por suerte está bien, solamente lo llevaron para realizarle igual estudios sobre este accidente. Así vemos cómo ha quedado este vehículo. Aparentemente, una de las patas delanteras del caballo es donde impacta primeramente en la parte de atrás del vehículo y vuela hacia el frente. Así quedó este vehículo. Vemos cómo está. Estamos cubriendo para tu radio 157 este accidente ocurrió aquí en el acceso hace minutos. Tengo que decir que son varios metros la distancia en que se encuentra este vehículo y el caballo. Después quizás irá a declarar, ¿no? El chofer. Pero testigos que pasaban acá por el acceso circulando, al ver este accidente pararon a colaborar más que nada para cortar un poco el acceso de circulación, ¿no? Porque sabemos que viene en alta velocidad. Por eso mismo nos decían también que el chofer fueron varios los metros desde donde ocurrió el accidente hacia acá. Inclusive estuvimos hablando con gente que vive aquí alrededor en campos y cuando se enteraron que era un caballo pararon para ver si reconocían el caballo para ver si podían ubicar al dueño. Por lo que tenemos entendido, el caballo se encuentra, a ver, recién lo hicimos en el otro vivo, se encuentra herido, ¿sí? Muy lastimado en una de sus patas delantera. Prácticamente de lo que sería la altura de una de sus rodillas, quebrada, directamente se la arrancó. Pero están esperando a que se presente un fiscal en el lugar para ver si lo pueden sacrificar al animal. Porque está sufriendo mucho, como decimos. Somos muy reiterativos, pero el animal está sufriendo mucho. No mostramos las imágenes porque son muy sensibles, pero estuve viendo al animal y la verdad que es terrible ver un animal sufrir en esta clase de accidentes. Allá, como pueden ver, a lo lejos, varios metros, se ve uno de los móviles de policía rural. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra el animal, que hace minutos estábamos ahí. Están esperando la llegada de un fiscal y de un veterinario para ver cómo van a arreglar toda esta situación, ¿no? Está policía rural trabajando, guardia urbana. Hace minutos se presentó Same para trasladar al conductor solamente por prevención porque el conductor estaba en buen estado, pero, por supuesto, en estas ocasiones se decide trasladarlo igual al hospital para que le hagan los estudios correspondientes. están trabajando los inspectores de vialidad con reductores de velocidad para que la circulación no provoque ningún malestar en todo lo que está pasando acá en la ruta. Sabemos que nosotros en la radio todas las mañanas estamos pasando los diferentes reclamos en diferentes puntos de nuestra ciudad por caballos sueltos. de hecho en la semana pasada había caballos en el centro en diferentes barrios por ruta 41 por acá por acceso todos los que reclaman siempre dicen esperemos que no pase una tragedia, ¿no? con estos animales por suerte tenemos que decir en esta ocasión que el conductor reiteramos se encuentra en buen estado solamente fue trasladado al hospital por control vamos a volver nuevamente hacia donde se encuentra el animal para ver qué está pasando en estos momentos para ver si llegó alguien algún veterinario o alguien de fiscalía para decidir qué hacer con el animal estamos transmitiendo en vivo desde el acceso en este accidente caballo y un auto para tu radio por favor para tu radio hasta que a ti a ti a ti a ti a ti a ti a ti